Amigos, sé que muchos de nosotros estamos pensando en comprar un monitor gamer para nuestra Xbox Series X o Series S, incluso usarlo para la PC. Por esta razón la elección debe de ser sabia y no tomarse a la ligera, ya que será una inversión para varios años. En este video te mostraré algunas opciones para todo tipo de presupuestos y que cumplan con las mejores características. Así que ponte cómodo y prepara las botanas porque vamos con la intro y comenzamos. Amigos, comenzamos este listado con el monitor AOC, específicamente el modelo CQ27G2. AOC es más o menos el rey de los monitores económicos hoy en día. Con este modelo han acertado de lleno para este listado. Es un excelente panel de juego que mantiene el precio razonable y viene con algunas cosas agradables que no encontrarás con muchos otros modelos. Para empezar, estamos ante un panel VA de 27 pulgadas con una resolución de 2560 x 1440 píxeles. Esto es genial porque se obtiene una excelente nitidez y un panel bastante grande en general. La frecuencia de actualización es de 144 Hz y un tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Para una excelente experiencia de juego en general, pero también está el FreeSync de AMD, por lo que no tendrás que lidiar con problemas de pantalla o periféricos al jugar. En el exterior, vale la pena mencionar que se trata de un panel curvo con una curvatura de 1500R. Esto ayuda un poco a la inmersión, aunque los paneles curvos no son para todos los públicos, pero si son los tuyos se ve genial. Los biseles de los laterales y la parte superior son mínimos, que nos encanta, y el soporte es bastante moderno sin ser excesivo. Y bien, pasamos al siguiente monitor en esta lista que es el LG 27GL83A. Las marcas orientadas a los videojuegos no son las únicas que ofrecen grandes monitores. Esto se debe a que, a pesar de tener un precio elevado, nos ofrece una experiencia única con Xbox. Su panel IPS de 27 pulgadas ofrece unos ángulos de reproducción y visualización únicos. El precio en este caso está justificado por el panel que nos ofrece esta fidelidad de color. Para hacer las cosas aún mejor, este panel es de 1440 píxeles, con una frecuencia de actualización de 144 Hz y un tiempo de respuesta de 1 milisegundo, lo que hace que la experiencia de Xbox sea tan fluida como el mismo. Déjame en los comentarios si te comprarías este monitor. Amigos, este puesto se lo lleva al monitor de Acer, específicamente el Predator XB271K. El panel en sí es un panel IPS con una diagonal de 27 pulgadas. La reproducción de color del panel es Quantum Dot, es única. Al igual que los ángulos de visión, obtienes una cobertura de gama de colores de 90% DCLP3, lo cual es genial. Estamos ante un panel 4K con una frecuencia de actualización de 144 Hz y un tiempo de respuesta de 1 milisegundo. ¿Qué más podrías estar buscando? Este es prácticamente el panel de juegos perfecto para la Xbox Series X. Y también obtienes la sincronización adaptativa G-Sync de NVIDIA. Si de monitores vamos a hablar, Samsung no se puede quedar fuera con el modelo C32HG70. Los monitores de juego de alta gama de Samsung están haciendo mucho ruido últimamente, pero eso no es todo lo que la compañía tiene para ofrecer. Basta con mirar este modelo. Una gran elección para un panel de rango medio que hace todo lo que quieres para jugar a la Xbox Series. Esta es una pantalla bastante grande de 32 pulgadas con una resolución de 2560 x 1440 píxeles. Claro, este no es el monitor 1440 más preciso que se ha visto, pero a la distancia correcta esto es algo que no vas a notar. También se obtiene un panel VA con una fidelidad de color respetable y un contraste bastante grande. Los negros en particular, gracias a la tecnología Quantum Dove de Samsung, son realmente buenos. Los juegos funcionan de una manera muy fluida gracias a la frecuencia de actualización de 144 Hz y el tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Y si la Xbox Series X por alguna razón no puede llegar allí, tenemos el FreeSync de AMD para ayudar a suavizar las cosas y eliminar cualquier posibilidad de problema. Amigos, gracias por llegar hasta este punto del video. Si te está gustando, por favor apóyame con tu bonito y manco like. Para cerrar esta lista tenemos al ASUS ROG STRIX. Estamos ante un monitor de 43 pulgadas, para la gente que le gusta sumergirse en las historias de los videojuegos. Ese es el motivo de ASUS a la hora de crear este monitor, casi más televisión que monitor. Para empezar, este es un panel de 43 pulgadas 4K. Esto significa que no está destinado para ir en un escritorio, sino en una habitación donde tienes unos metros de espacio entre tu y el monitor. Es un panel VA en lugar de IPS, pero todavía consigue excelentes colores y ángulos de visión, con una ventaja añadida, de negros más profundas y una mejor relación de contraste. En cuanto a los juegos, obtienes una frecuencia de actualización de 120 Hz y un tiempo de respuesta de 4 milisegundos, que es bastante bueno para una excelente experiencia general en la Xbox Series. Y para hacer las cosas aún mejor, ASUS ha incluido cosas como dos altavoces de 10 watts, así como la sincronización adaptativa del FreeSync 2. Sí, puede ser caro, eso es seguro, pero si quieres la experiencia de la pantalla grande sin comprometer las características del juego, esto es lo que necesitas. Amigos, hasta aquí el video de hoy. No olviden dejar su like y suscribirse para más contenido. En la descripción del video les dejo el link a la página de Facebook donde subo contenido diario. Déjenme en los comentarios cuál monitor te comprarías. Por mi parte es todo, nos estamos escuchando, hasta un próximo video. Bye.